¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Ocurrió en esta madrugada cerca de la 1 y 15. El cuerpo de dos policías fueron hallados en el acceso a la comuna de Río Colorado, al sureste de la provincia, en el cruce entre las rutas 157 y 323. Los cuerpos se encontraban en cercanías de un refugio para esperar colectivos y tenían heridas mortales de armas de fuego. Todo el pueblo de la comuna está indignado. Los vecinos portaron la ruta 157, reclamando mayor seguridad. Y como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.